El proyecto se llama Al Matadero sin Miedo. La idea era establecer vínculos de comunicación con personas con discapacidad intelectual a través de medios plásticos, de medios artísticos. Trabajamos en el convencimiento de que los lenguajes que traen estas personas son interesantes para la cultura. Y ese es el objetivo fundamental, el dar espacio para que esos lenguajes puedan surgir, sostenerlos, darles alas. Ver que tienen narraciones internas que empiezan a cobrar forma plástica y son entendidas como arte. Mis cuadros se pasan más en el atracto, en materiales reciclados y cosas así. A mí me recuerda lo que hace el arte povera, de usar materiales pobres de desecho y hacer un colás. Le he hecho yo dibujos, le he hecho yo historias y pinto cuadros. Todo lo que ella hace es como atrezo para su corto. En este caso es una escultura, que es un cuerpo, que es ella. Digamos que para ellos el principal interés es el proceso, es el trabajo durante tiempo en una obra que les ocupa y que ya hace como un sitio, un lugar que les acoge, que saben que está aquí y tiene una continuidad. Lo que vamos viendo es que poquito a poco, en todos los casos, va apareciendo un lenguaje, un lenguaje plástico. Ese es otro de los fuertes del proyecto. El mayor impulso para la inclusión sería el hecho de que estos lenguajes empezaran a formar parte de una manera seria y real de la cultura, porque realmente merecen la pena, porque realmente son interesantes. Nosotros estamos enamorados de este proyecto y del trabajo que hacemos aquí, porque es un trabajo creativo, porque es un trabajo fascinante por lo enigmático, es emocionante y nos emociona, o sea, es un trabajo que realmente es muy apasionante.